Hace 10 años que desapareció uno de los grandes de la plástica dominicana. En este aniversario se celebra con una retrospectiva de lo que fue la obra de Silvano Lora, no solo grande como artista, sino como militante de las causas sociales. Con los auspicios de la Fundación Taller Público Silvano Lora, la Dirección General de Bellas Artes y el Ministerio de Cultura, bajo la curadoría de la reconocida Crítica de Arte, señora Mariana de Tolentino, se inaugura una exposición antológica del reconocido pintor dominicano Silvano Lora. Muchas manos, muchas mentes y muchos corazones se han puesto en funcionamiento para que este evento pudiera culminar exitosamente. Silvano ha sido un artista sumamente importante en el arte dominicano, por muchas razones. Su compromiso político, social, ideológico, con las causas sensibles, una mayor justicia, queriendo la paz tanto en su país como a escala internacional. Desde sus inicios, cuando era estudiante en Bellas Artes, trabajo realizado en París y España, parte de su obra realizada en Panamá durante su exilio, y una gran producción de trabajo realizado durante su vivencia en la República Dominicana. Que en nuestra sociedad y en el mundo muchas cosas han tocado fondo y se encuentran en manos del dinero. Silvano Lora resistió sistemáticamente la posibilidad de ser un artista lucrativo, pero en cambio, y esa es mi nada humilde opinión, logró la trascendencia. No hay ningún artista que haya sido tan coherente y, diríamos, tan extremo en esa íntima convicción acerca de su misión de hombre y de artista estrechamente unidas. Es una muestra panorámica que trata de abarcar la extensa producción de este artista que incursionó en los murales, en la pintura, en el diseño de objetos tridimensionales, en la gráfica, en la cartelística. No puede rechazarse su honestidad, su consistencia y su convicción sincera. Creo que es el principal artista social dominicano. En él no hubo contradicción. Por eso podía trabajar en los barrios pobres de la misma forma que podía ser agregado cultural en París. Es que Silvano ha sido un artista totalizante. La riqueza de la pintura de Silvano, para tomar un sentido global de pintura, es algo único en el arte dominicano. Pero no hubo solamente pintura, vamos a decir, ampliada, sino también performance. Por eso que cuando recordamos a Silvano, recordamos no un artista moderno, sino un artista contemporáneo, sin límite, un arte que no ha terminado de evolucionar, un arte que se está haciendo. Pero también humano en el mejor de los sentidos, solidario en muchas de sus partes, luchador, creador y rebelde, frente a las injusticias y alegre, a pesar de las duras realidades. Silvano Lora no fue solamente un gran artista plástico, sino también un escritor importante. Ha sido un poeta. Y hay poemas de Silvano ya en los cuadernos dominicanos de cultura, en los años 50, 51. Es decir, que su obra poética es también fundamental. Pero también, como ideólogo, Silvano ha escrito ensayos. Y lo vemos como filósofo, como pensador. Por supuesto, un pensador siempre orientado hacia lo social. Y vamos a decir la verdad, un pensador socialista. La muestra se realiza a propósito del décimo aniversario de su muerte física. Revela periodos muy importantes de la iconografía visual de este artista dominicano. Silvano fue un miembro importante de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Silvano era, en cierto sentido, un ciudadano del mundo. Aparte de ser un artista, fue un militante político que defendió los intereses de la población. Y él siempre, y lo traduce en su obra, revela ese compromiso entre la obra del artista y sus concepciones políticas en esa fuente inagotable que es la belleza iconográfica de las imágenes de Silvano. Más va pasando el tiempo, más nos daremos cuenta de que Silvano es uno de los más grandes artistas en el mundo moderno y contemporáneo y contemporáneo de las artes visuales. Alguna vez se ha dicho que si no hubiera estado involucrado en política habría llegado más lejos. Si no hubiera estado involucrado en política no habría sido Silvano Lora. Estamos todos invitados a abandonar la evasión. Bienvenidos todos y todas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.